Muy buenas a todos chavales, aquí Cruz, hoy os traigo gameplay de Fórmula 1 2012 Ya hace algún tiempo que no os traigo nada de este juego porque lo finalicé cuando acabó el campeonato del mundo de Fórmula 1 Pero la verdad es que me apetecía, ya hace algún tiempo me apetecía jugar, me apetecía subiros algo en 2.0 como siempre Y hubo gente que me dijo que en vez de coger el Ferrari cogiese el HRT El HRT tenemos pues 3 problemas básicos, que son la velocidad del vehículo, que corre muy poco El que no tenemos KERS y el que normalmente en las sesiones de clasificación siempre nos van a poner último o penúltimo Con lo que vamos a hacer una carrera 3 vueltas en el circuito de Montmeló Yo vivo a 10 minutos en coche del circuito de Montmeló, o sea vivo relativamente cerca Y nada chavales, espero que os guste, vamos a iniciar lo que es la carrera rápida HRT Pedro de la Rosa Y la configuración tal cual la traigo siempre a 3 vueltas, cambio manual Y el gran premio de España, circuito de Montmeló Bueno pues ya estamos aquí en el circuito de Cataluña, circuito de Montmeló Bueno, vamos a ver donde nos sitúa Ahora la salida, aquí tenemos a Pedro de la Rosa que se sube a su HRT El coche tortuga, vamos a llamarle Pero por lo que estoy viendo en el cuadro de tiempos Creo que salimos pues... Penúltimos Está bien Nada, le decimos al ingeniero que nos haga pista Y bueno, vamos a intentar hacerlo pues lo mejor que podamos, ¿vale? Quedar de los 10 primeros sería a 3 vueltas un auténtico logro Porque ya os digo que es muy complicado, además en este circuito que cuesta muchísimo adelantar Todos los aficionados a la Fórmula 1 ya lo sabéis Es un circuito no muy apto para los adelantamientos Bueno pues aquí me tenéis en el puesto número 23 Por delante tenemos a Charles Pick, a la derecha Timo Glock Y justo por detrás nuestro compañero de equipo Kartikeyan Así que vamos a intentar salir, coger el rebufo de uno de los que tenemos por delante Por lo menos ¡Vamos! 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 De motivo yo solo, macho. No lo hago yo, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! Vamos. Saca este coche, no tiene velocidad punta. Y ahora aquí en la recta me van a follar, pero bien. Porque ahora llevo una cierta distancia. Te voy 11, tío. Vamos, vamos, vamos. Si veis que no hablo, es que voy hiper concentrado. Me voy. Vamos. Alguien me ha dado por el culo. Le doy al batón, tío. Recupera la posición. Vamos, que tú puedes con él. No puedo. No puedo, tío. ¿Cómo voy a poder, tío, si llevo una cascarria? La puta de oros. Oh, 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 me voy. Vamos. Bueno, pues haber quedado en la posición número 13, habiendo salido al 23, con un coche que no corre, sin KERS. Y, bueno, pues creo que no está nada mal, la verdad. Un tiempo de 1'31'307, con 12 segundos del ganador. Es, eh, Grosjean, con un Lotus, Vettel detrás, Raikkonen, Hamilton, Schumacher, Massa, Weber, Alonso, octavo, muy mal, Alonso. Guayashi, Rosberg, Baton, Maldonado. Y nosotros detrás de Maldonado, Pedro Martínez de la Rosa. Un coche que, inicialmente, pues está pensado para, pues bueno, estar entre los cuatro últimos siempre. Pues haber quedado en el puesto número 13. Yo creo que no está nada mal. Bueno, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.